San Cristóbal Amoltepec, Laquiaco Oaxaca sentirá el poderío musical. Lunes 24 de Julio. Lunes 24 de Julio. Trae para ti el sensacional bailazo de Fiesta Patronal 2023. A partir de las 10 de la noche llega el grupo más taquillero del momento. Regresando de su gira por la Unión Americana. Los Rayos de Oaxaca. ¡Hora, hora, hora, hora! Los Rayos de Oaxaca. ¿Quién te ha robado tu corazón? ¿Quién te ha robado tu amor? Los Number One. ¡Los Rayos de Oaxaca! ¡Y de buen sabor! Con los pelones mamacitas. Alternando toda la noche con el órgano más fenomenal de la región. Órgano Inspiración de la Tierra Mixteca. Lunes 24 de Julio en San Cristóbal Amoltepec. Bailazo de Fiesta Patronal. De venta general, 150 pesos. En taquilla, 180. Reservado de mesas, 200. Venta de boletos en la delegación. Y con el Comité Organizador. Habrá máxima seguridad. Transporte toda la noche. Además, los días 23, 24 y 25. Participa y diviértete en los eventos deportivos. Básquetbol, Baby Food y Carrera de Resistencia. En todas sus categorías, premiándose a los primeros lugares. Además de eventos religiosos y calendas. Una fiesta inolvidable que no te puedes perder.